Para que me consigue, por favor, ¡eh! ¡Esto mío! A ver el aplauso para la señora de los cuatro niños. ¿Ok? A ver la señora de los cuatro niños. ¡Ay, cabrón! Es la gente bonita de pecado, no te has quedado en un chingo, ¿verdad? Pues tú te ganaste, ¿verdad? Para que te lo soples. Un artesanía mexicano de negra. Bien bonito, ¿verdad? ¿Te gusta tu regalo? No, ¿de qué? El aplauso para ella y me entrega la pregunta. ¿Verdad? 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 A ver, te voy a dar el equipo. Este es este muñeco sombrero. Y esta muñeca. La señora Fernanda se le tiene una cosa. ¿Verdad? Una mujer bonita. Muchas gracias, ¿eh? Por su joven a ella. Por su joven. Muy bien. Para ella con todo mucho cariño, ¿eh? Muchas gracias Qué bonita Se vaya a consultar Y mientras te contenta ¿Qué te vas, niña?